Y ahora sí, presidente, si nos acompaña a dar entrega, aquí nos acompañan los beneficiarios. Adelante, si nos acompañan. Está con nosotros Delfina Calderón. Por favor, Delfina, adelante. Muchas gracias, Delfina. También nos acompaña Raimundo Vallejo. Por favor, adelante, Raimundo. Está con nosotros también Luis Leonardo Morales. Adelante. Y finalmente, Irma Moreno. Adelante, Irma. Y mencionamos también la presencia de José Manuel Ubaldo. Muchísimas gracias, José Manuel. Gracias. Gracias. Que hace seis años el pueblo de México decidió llevar a cabo un cambio verdadero, iniciar una transformación en la vida pública de nuestro país, lo que conocemos como la cuarta transformación.